A continuación, podéis hacer el test de este bloque. Una vez lo hayáis superado, se habilitará la opción para hacer el examen. El examen consiste en un supuesto práctico que deberéis de diagramar en vuestro modelador. ¿Recordáis los ejemplos que estuvimos resolviendo en el bloque anterior? Pues ahora es el momento de demostrar lo que habéis aprendido. Solo tendréis que dibujar el diagrama y ya está. Tened en cuenta que disponéis de una hora para terminarlo y que el diagrama debe de ser adjuntado al formulario y enviado para su corrección. En caso de que el diagrama no sea correcto, el profesor os enviará unos comentarios al respecto para ayudaros a identificar los errores y tendréis que repetir el examen. Si aprobáis, recibiréis en vuestro correo electrónico el certificado de diagramación con AuraPortal. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Suerte en el examen!